Este año vamos a darle un enfoque distinto a este Interhan de Ciencias y los vamos a invitar a un recorrido mágico lleno de fantasías, ya que históricamente todo adelanto científico, tecnológico o matemático se ha considerado tal vez en algún momento como algo fantástico, cercano a la magia o sin explicación. Es por esto que consideramos que magia y ciencia son más bien hermanas gemelas. Los invitamos a este nuevo Interhan con este nuevo carisma para que podamos observar el mundo a través de los ojos de los niños con esa capacidad de asombro que ellos tienen y que se dejen envolver por esta temática mágica y los esperamos aquí el 10 de agosto. Hola a todas las escuelas, nuestro colegio José Abelardo Núñez de Huachuraba número 3 tiene el agrado de invitarlos el día 10 de agosto a participar de nuestro Interhan, la magia de las matemáticas y de la ciencia. Queremos ver las competencias y habilidades tanto en el área de matemática como en el área de ciencias. Los esperamos. Recuerden, el 10 de agosto será un día espectacular. ¡Gracias!